Te traigo una resaca solidaria, una resaca del burrito que viene con solidaridad obrera. ¡Opa! Me gusta. Todos oímos el partido entre estudiantes de San Luis, un equipo que yo me enteré que existía este fin de semana, y talleres de Córdoba, ¿no? Puntero que está por ascender, ¿eh? Que también me enteré que... Que existe, sí, sí. Me enteré que existe Córdoba, de hecho. ¡Qué lindo! Los jugadores del equipo puntano, ¿no? Probablemente empleados de Rodríguez A, porque viste que de San Luis son todos empleados del estado. Hicieron una especie de protesta de tirar la pelota afuera en el inicio del partido, porque hace meses que no cobran sueldos. Aprende de Quilmes, cagón, carnero, que seguís trabajando. Es un tibio, Quilmes. Sí, totalmente. ¿Querés escuchar a...? Por supuesto. Y sí. ¿A lo entiendes? Tres veces te escuché. Gracias. Ahí está. Mirá. La protesta de los jugadores de estudiantes de San Luis. Y parados están y se juntan en la mitad de la cancha. ¡Ah! ¡Salud! Hermosa manera de protestar. ¡A vos! Y el apoyo de la gente, señores. ¡Galenta, galenta! La primera vez que estoy de acuerdo con una protesta en el fútbol argentino. ¡Maravilloso lo que está ocurriendo! ¡Hay bucenas! ¡Sensacional! ¡Hay bucenas! ¡Hay bucenas, vos lo en Córdoba! La primera vez que el relator estaba de acuerdo con una protesta. Y si Córdoba está más cerca de Sudáfrica. Bien. Bueno, todo bien con los hinchas. Los play de talleres muy bien, muy buena actitud. Pero bueno, después adentro de la cancha... Se comieron dos, tres. Los atendieron. No sé cuántos se comieron. Ni lo vi el partido. Por eso no les pagan. Claro. Sí. Talleres punteros. Claro, después quieren que les paguen. ¿Qué te pasa? ¡Sale campeón si quieren que te paguen! En la Argentina de la eficiencia tenés que rendir. Basta de ñoquis, ¿no? No le da destajo. Claro, cambiemos. ¿Qué pasó? La meritocracia, papá. La meritocracia. De Chevrolet dijeron, no, no les paguen. Bueno, vamos a ver históricas y curiosas protestas, chicos. Vamos primero con Grecia, ¿no? El mejor país de las protestas. Partido de segunda división. Qué lindo vivir en Grecia. Escuchaste dos equipos de segunda división de Grecia. El Larisa jugaba con el... ¿Qué es el Álvaro? Acharnaikos. ¿Acharnaikos? Sí. Larisa contra Acharnaikos. Imaginate lo que era la cancha de... De Acharnaikos, ¿no? Imaginate. En los Alpes. Escuchame. Armó una canción con el Acharnaikos. Sí, tomá. Achá, el hacha. No tuvieron mejor idea que futbolistas y cuerpos técnicos sentarse durante dos minutos, ¿no? Esto... ¿Por qué puede ser, Pablo? Una sentada de dos minutos. Porque le dolía el OJT. No. En protesta por el maltrato a los refugiados. Bien. Muy solidarios. ¿Los acharnaikos? Sí. Y los de Larisa colaboraron también. Muy light. ¿No te parece? ¿No estás de acuerdo en... No, no. Bueno, me gusta porque los comentarios que veía en esta página eran todos de gallegos. Eran parecidos a los tuyos, pero un poco más agresivos. Uno era que los acojan en sus casas de futbolistas y que los mantengan con su sueldo de futbolistas. El otro era un país en bancarrota que vive de la limosna europea y quieren mantener refugiados encima. No, son la mierda de Europa. El gorilaje de Europa. Tremendo. Bueno. Me gusta, me gusta. Pero hay protestas un poquito menos serias, ¿no? Como los players colombianos. Se pusieron todos de acuerdo para sentarse, ni bien el árbitro pitaba el inicio de los partidos. Escuchá esto. Porque la Liga Águila... ¿Vos sabías que hay una liga en Colombia de llamar a Águila? Sí, el chobral. El chobral. Qué rico. Marino. Escuchame por qué protestaba. Paréntesis, la barra de Boca está barada en Formosa. Ah, bueno, chicos. Paremos. A la mamá de Diceo. Ya está llegando, señora. Están bien los chicos, ¿no? Sí, está todo bien. Están bien los 33. Hacen una cadena tipo viaje egresado, ¿viste? Se llaman todas las madres. Claro, sí. La mamá de Diceo llamando a la del gordo Slank. Opa. Último momento. Superman. Otro tema. Perdón que te interrumpí. No, por favor, anda a cagar. Bien, la Liga Águila cambió los horarios de los partidos de los sábados más tempranos. Sí. Para ahorrar luz, ¿no? Porque tienen conciencia. Llegó el ajuste. Llegó el ajuste a Colombia. Y esto a los jugadores no les gustó nada. No porque eran kirchneristas. No porque eran de izquierda. Sino porque... Escuchame lo que decía el técnico del Cali. Llegó a decir que los jugadores tienen un brusco cambio fisiológico. Y que no están acostumbrados a levantarse temprano. Como vos, Cofaro. Es verdad, es verdad. Mañana me levanto a las 9 de la mañana. Qué hijo de puta que sos. Vos sos un taradura. Unos trabajadores, los colombianos, ¿no? No entendí, no entendí. ¿Cómo un cambio fisiológico? Claro. Los jugadores tienen un cambio fisiológico. Porque no pueden jugar tan temprano. Tienen que jugar un poquito más tarde. Los sábados. Justo los sábados. Es una especie de teoría de la evolución. Claro. Un darwinismo, pero en Colombia. A la inversa y en Colombia. En Colombia. Qué lindo. Bien. Yo igual digo, ¿no? Paréntesis. A las protestas, paréntesis. A si tienen razón o no. Qué lindo. Si yo voy, pago mi cuota, pago mi entrada. Vos querés ver el show. Y yo quiero ver partidos. Yo no quiero ver 22 boludos sentados. Pero las protestas, salgo a la calle y tengo protestas todos los días. Uy, Cofacho. Diego de Sequel Cofacho. Facebook. Bien. Las más ingeniosas fueron de los hinchas, obviamente. Por esto de sentárselo hace cualquier boludo. Escuchame. Las más ingeniosas fueron de los hinchas y alemanas. Obviamente. Arios, ¿no? No cualquiera. Ingenioso. A vos, Fede, te digo. Que sos... ¿Qué? Sí, ese es el color de piel raro. Bien. Los hinchas del Borussia Dortmund llegaron a protestar por el elevado precio de las entradas, chicos. La hinchada de Borussia es la más populosa del mundo. Es como la de Racing, pero en Alemania. Opa. Es la mejor del mundo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. No estoy en la tercera. Lo decís vos. Lo decís vos que sos independiente. Escuchame. Mirá cómo protestaron. Arrojaron pelotitas de tenis al campo de juego. Ah, guau. ¿Y eso? No, porque dicen que como iba arrasando... Y probablemente por el... Mirá, yo lo busqué y no lo encontré, me da paja buscarlo. Pero debe ser por el tema de que el tenis sale más caro que el fútbol. Muy rebuscado. Tiene sentido, pero muy rebuscado. Lo que se me ocurre también a mí es que es muy difícil después visualizarlas porque el color... Y son alemanes. Están pensando en todo. Casi conquistan el mundo dos veces. Yo estoy... Ah, mirá, acá están las fotitos. Fotito. Son bajeros, boludo. Fotito, fotito. Ponía a dormir un pelotito de tenis y salía por todo lado. Aprende a usar Google, la concha de tu madre. Tengo tiempo, yo no me levanto. ¿Cuántas son más o menos? ¿Son muchas? Sí, sí, hay una gallina. Hay una gallina, sí. Una gallina... No, no. Hay muchas pelotitas de tenis, pero esto me hace guardar la hinchada de Racing, Cufacho. Y espero que te acuerdes vos cuando jugamos con San Lorenzo. Y la hinchada de Racing empezó a arrojarle mandarinas a Hilario Navarro cuando se acercaba al arco. Bien, la xenofobia ahí, al palo. Como corresponde, ¿no? Pero pará, ¿no es argentino Hilario Navarro? ¿Cómo? ¿No es argentino? Es correntino, me parece. Bueno, pero Corrientes queda en Argentina en el límite argentino. Qué lindo diferenciar. Es formosa, me parece. No, 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 es correntino. Bueno. Ya te lo... No, porque es lo mismo. No importa igual. Corrientes. ¿Quién carajo no importa quién es Hilario Navarro? Es paraguayo, sí, es argentino. Atajó en todos los equipos de fútbol argentinos, el traidor. Es como Migliori. Bien. Acá la página de la BBC, de la que Choriela Info dice... Escucha, abro comillas. Dejar un sector de las gradas vacío produce un efecto visual impactante, ¿no? Decíselo a los hinchas de Vélez, por ejemplo. A lo de River. Upa. Uy, ¿y lo que está en Bionic ahora? A lo de Racing. A lo de Boca. La diferencia entre Vélez y el Múnich es que el Múnich llenó su cancha y dejó un espacio grande con banderas que decían... El fútbol no vale un centavo sin los aficionados. Bien. Los aficionados. Estaban calientes porque viajaron al Wembley contra el Arsenal y tuvieron que gatillar 100 dólares la entrada, chicos. Pero 100 dólares a los alemanes le chupó un huevo. Son amarretes porque, digamos, tenés Mercedes, tenés Adidas y te quejás de las 100 dólares para ver la Champions, además. Claro, no vas a ver Mineiro o Racing. Claro, sí, no te vas a ver así. Chao, tu madre. Bien, asimilando a la hinchada de Boca o a la de Newells, en el minuto 77 del partido de la Premier, entre el Liverpool y el Sunderland, los hinchas del Club Rojo se levantaron y se fueron. En masa. En protesta. También por un aumento de ticket. ¿Aumento de ticket? 110 dólares. Bueno. Pero eso lo hace todos los domingos la hinchada de Boca, eso. La platea de Boca se va... ¿A qué minuto se va, más o menos? No es ingenioso. 15 es nuevo tiempo. Y no protesta por nada, lo hace de una voluntad propia. De onda. Claro, es casi un ritual. Además está dos lucas la platea, además, de ojo. Qué lindo. Ahora va a estar la entrada en Uruguay, está a 150 dólares la puso nacional. Está bien, porque Uruguay es un país del primer mundo, tiene marihuana y aborto legal. Y dólares. No tiene iglesias y tiene a la vela puerca. Y a Rada. Bien. ¿No se murió Rada ya? No, se está más vivo que vos, boludo. Y más negro. Cuando se muera no quiere llanto ni pena, no pasa eso. Y nos estamos riendo nosotros. Bien. Bueno, no tal margen para una protesta en serio. Te pido seriedad, boludo, vos que te estás riendo. Redondeame, papá. Te redondeo la historia de John Foley. Que en un partido entre el Everton y el City, se metió al campo de juego y se ató con esposas al arco. ¿No? Como Migliore, una vez. Se ató con esposas porque quería protestar, porque su hija la habían despedido del trabajo. Mirá, no me muere. Boludeces no, muchachos. Boludeces no. O sea, tu hija la despidió del trabajo, jodete o no. No me traigan los problemas personales. Buscad por ahí, o sea... No, no, por favor. No, no, bueno. Por último, no olvidemos la hermosa bandera Dan Asco de los hinchas de Racing a sus jugadores. Qué lindo. Las jeringas con agua roja, que la hinchada del rojo le arrojó a su equipo. Qué lindo. Y el inolvidable y potente no te vas a salvar. Gracias por el campeonato. Qué hermoso. La hinchada de Boca. Trapo negro, hermoso. Gracias. Es mi foto de portada de Facebook. Esa bandera negra tendría que estar en todos los partidos. Sí, total. Es como la de la 12, no puede faltar. Bueno, sí, ahora está faltando la 12. Hay problemita con el tema de la gama. Ya están llegando, eh. Están llegando. Ah, pues estaba varado por eso. Un GPS en el micro de la 12. Yo me acuerdo también de los huevos que le tiraron a la hinchada de River a sus jugadores. Huevos. Huevos, sí. Para que pongan huevos. Para que pongan huevos. Alegoría. El huevo a cuña. Es real. Bueno, estamos, eh. Juan Agutero. Sí. Bueno.